Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández de Elche. Multiplicación o una división. Lo primero que tengo que hacer es que mi ojo ha de ver que ahí hay una multiplicación de funciones. Y para que sea multiplicación de funciones tiene que ser un objeto con X que multiplica a otro objeto con X. Un medio elevado a X por coseno de X. Estoy viendo la multiplicación. Aplicamos el algoritmo. Deriva el primer factor. La derivada de un medio elevado a X era un medio elevado a X, logaritmo neperiano de un medio. Por el segundo sin derivar, coseno de X. Más el primero sin derivar, un medio elevado a X, por la derivada del segundo, menos seno de X. Como es un menos seno y estoy metido en un producto, empaquetado en un paréntesis para arreglar después los signos. Si necesito tirar para adelante, pues el más por el menos se quedaría en menos y esto acabaría siendo logaritmo neperiano de un medio por un medio elevado a X por el coseno de X menos un medio elevado a X por el seno de X. El único problema es que el ojo tiene que saber ver que ahí hay una multiplicación de funciones. Y lo veo porque tengo un objeto con X que multiplica a otro objeto con X. Entonces, producto, digo división, tengo que ver un cociente de funciones, una división en la que tanto en el numerador como en el denominador está la X y en ese momento aplico la fórmula. Porque si lo que me proponen derivar es X cuadrado más 2X, todo dividido por 7, abajo no hay X. Y dividido por 7 es como un séptimo por. Y lo derivo como número por función. Y si por contra lo que tengo es 7 dividido por X cuadrado, tampoco es una división de funciones. Es 7 por X elevado a menos 2. Y aplico los conceptos anteriores. Bien, pues aquí lo hemos propuesto para derivar la otra razón trigonométrica de la cual no habíamos hablado, que era la tangente de X. Y no la habíamos dado como fórmula a memorizar porque todos hemos tenido que memorizar que la tangente es el cociente entre el seno y el coseno. Por tanto, hay que derivar esta división, que evidentemente es una división de funciones. Pues la fórmula te dice, derivas el numerador, derivada del seno, coseno, por el denominador sin tocar. Por tanto, aquí saldrá coseno por coseno, menos numerador sin tocar, seno de X, por la derivada del denominador, derivada del denominador, menos seno. Y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Coseno rojo, que es la derivada del seno, por el coseno negro, que no he derivado, menos el seno negro, que no he derivado, por la derivada del coseno, que es menos seno. Menos seno por menos seno, más seno al cuadrado. Coseno por coseno, coseno al cuadrado. Y la propiedad fundamental de trigonometría, basada en el teorema de Pitágoras, decía, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, uno. Y la derivada de la tangente, que se puede intentar aprender de memoria, es uno dividido, coseno al cuadrado de X. Vosotros. A la UMAAC, Treballen para construir la Universitat del Futuro.